En la página web salavirtual barra udelar.zoom.us podrás configurar varias opciones de tu cuenta Zoom. Para ingresar a ella deberás loguearte con tu usuario UDELAR y contraseña. Una vez dentro podrás visualizar tu perfil, qué tipo de licencia tienes y el número máximo de participantes que podrán participar de tus reuniones. Luego si ingresas al menú reuniones podrás visualizar las próximas reuniones que tienes agendadas, las anteriores y también podrás programar una nueva reunión. En el menú grabaciones accederás a las grabaciones de reuniones pasadas que quedaron guardadas en la nube de Zoom. Te permitirá descargarlas y compartirlas. En la pestaña de grabaciones locales verás las grabaciones que ya has descargado en tu computadora y la carpeta donde fueron guardadas. En el menú configuración podrás configurar varias opciones de seguridad. Algunas de ellas ya están preestablecidas pero igualmente podrás ajustarlas una por una para personalizar cada vez más tu cuenta. Dentro de este espacio también encontrarás la opción notificación por correo electrónico. Entre las posibles notificaciones existentes puedes configurar por ejemplo la posibilidad de recibir una notificación cuando una grabación ya esté disponible para ser descargada desde la nube de Zoom. Por otro lado en el menú perfil de cuenta podrás visualizar qué tipo de cuenta tienes y quién la otorgó. Es importante no desasociar la cuenta ya que esto hará que pierda su licencia y se convertirá en una cuenta gratuita con las limitantes de uso que esto conlleva. El último menú denominado reportes te proporcionará informes de uso y de las reuniones realizadas. En la opción reunión verán los informes de registro y de votación de las reuniones y en la de uso Zoom proporcionará un listado con todas las reuniones mantenidas en un rango de tiempo específico. Será posible exportar los listados de participantes como en este ejemplo en el que fueron seis participantes. Al hacer clic sobre el número de la participación verás la lista de participantes y tendrás la posibilidad de exportarla en formato Excel.